En el marco del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, 2022-2032, y también en el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, tiene el honor de presentar una conferencia que relaciona dos de las regiones culturales más importantes del continente americano. Quienes trabajamos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su interés. El expositor es Luis Miguel Rojas Bercia, es un lingüista peruano adscrito a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voy únicamente a destacar algunos de los puntos de su extenso currículum. El doctor Rojas Bercia obtuvo el grado en el Instituto Max Planck para la Psicolingüística y también la Universidad de Raulwood de Nîmegen, bueno, de Nîmegen, o Nîmegen, bajo la tutela de Stephen Levinson, uno de los estudiosos de la semántica del espacio en las lenguas del mundo, y también Peter Moiskan, recientemente fallecido y experto en lenguas criollas, entre otras cosas, y también Peter Sören. La disertación con la cual obtuvo su grado de doctor fue sobre la lengua chayaguita de la familia lingüística Cahuapana. Tiene un máster que obtuvo con la gramática para la herencia de la lengua Tseqnam, una lengua que se habló en la isla grande de Tierra del Fuego. Se graduó de bachiller y licenciado en la Pontificia Universidad Católica del Perú con una tesis sobre la lengua chayaguita. Es especialista en lenguas amerindias de Sudamérica, entre las que destacan las lenguas Cahuapana, el Ceyaknam, también lenguas arahuacas Kampa, como el Ashaninka, el Machiwenga, el Nomachihwenga, y el Cuicuro, que es la lengua Caribe. Y también lenguas amáricas del centro, como el Jacaru y el Cauqui, también el Capanagua, lengua Pano, el Muniche, que es una lengua de las muchas lenguas aisladas que hay en Sudamérica. Y también lenguas aborígenes australianas del sur de la región de Kimberley, como el Kutatia y el Guati. Sobre la base de estudios de campo, también la teoría de ondas y la teoría de la semantic syntax y la lingüística de contacto tradicional, enarbola lo que llama lingüística dinámica, una propuesta modular que apuesta por el reconocimiento de la fluidez como eje principal de la génesis y desarrollo de las lenguas a través de la historia. Además, es profesor adjunto del Centro de Estudios Orientales y el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde imparte seminarios de lingüística china, sinografía y lengua y culturas chinas. También ha dictado cursos de pregado y también posgrado en la Universidad de Roudwood de Nímega y en la Universidad de Queensland en Australia, así también como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy Antonio García Zúñiga, voy a moderar la presentación. Al final de la exposición habrá un tiempo para preguntas. Por favor, Luis. Muchas gracias, Antonio, por la introducción. Bueno, el tema que les he traído el día de hoy, más que traerles conclusiones y decirles que es un problema resuelto y que existen relaciones efectivamente entre pueblos mesoamericanos y pueblos del norte del Perú, les traigo muchas preguntas. Muchas preguntas que no han conseguido ser resueltas hasta la actualidad, pero para las cuales tenemos algunos indicios, que no vale la pena dejar de lado simplemente con la excusa de que puedan ser fortuitos, sino que como científicos debemos asumir la postura de indagar utilizando los distintos métodos científicos que nosotros tenemos en nuestras distintas disciplinas y luego poder dar una respuesta, sea afirmativa o negativa. Así que de mí jamás van a escuchar algo que sea coincidencia. Yo prefiero decir no o sí. Coincidencia, a mí me parece una respuesta mediocre ante una pregunta científica. Bien, entonces el tema que les traje el día de hoy es si dejamos de ver genealogías, relaciones mesoamérica-sudamérica desde la lingüística dinámica. Ojo, para que podamos entender el tema que yo les... para cuya pregunta tenemos esto aquí, tenemos que saber qué es la lingüística dinámica. Así que les voy a dar una introducción breve al modelo de lingüística dinámica que yo propongo y que está basado en distintos autores para que tengan una idea hacia dónde estoy yendo cuando ya quiero hablar de este estudio de caso, en particular sobre la base de estudios de muchísimos otros autores. Entonces, bien, vamos a ver justo el caso de Mochica Maya. Aquí el fondo que tenemos es efectivamente una representación pictórica del pueblo Mochica, no del pueblo Maya. Los que ustedes conocen más del mundo mesoamericano que yo, pues ya verán que es parecido y cuando es parecido, bueno, se podría quedar en el mero parecido. Pero vamos a ver qué pasa. A ver, Toño, por favor. El esquema de hoy es el siguiente. Vamos a hablar... Voy a darles una introducción breve a la lingüística dinámica. Un modelo que tiene sus inicios en el periodo que se llama el fin de las guerras lingüísticas. Las guerras lingüísticas son un periodo clave en la disciplina que estudia el lenguaje, la lingüística. Porque justamente es en ese momento en que hay un sisma en nuestra disciplina. En donde hay gente que se va a mantener firme en estudiar a las lenguas desde un punto de vista estructuralista. Y eso se queda hasta el día de hoy. Como entes meramente estáticos. Y va a haber otro grupo de lingüistas que van a empezar a ver a la lengua como efectivamente esa herramienta de comunicación inmersa en la cultura. y contra los cuales hubo un boicot tremendo desde los años 60 hasta los 80. Luego eso se revirtió, etc. Bueno, luego vamos a ver qué es una competencia polilectal e internamente dinámica. Vamos a ver la diferencia entre una lingüística estática y dinámica. Y dónde está el multilingüismo en esto. Si no entendemos qué es el multilingüismo, no vamos a poder entender el estudio de caso del día de hoy. Porque justamente no existe sociedad en el mundo entero en donde no haya existido algún nivel de multilingüismo. El multilingüismo es prácticamente lo más común en la historia de los seres humanos. Prácticamente en todas las sociedades del mundo ha habido multilingüismo. En la actualidad, debido a la literacidad, el avance de la estandarización, obviamente impulsado por el descubrimiento de la escritura, que ha sucedido en muchas partes del mundo en distintas épocas, eso ha generado una suerte de flujo de aplanamiento en las lenguas. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando se inventa una escritura, prácticamente se inventa también una norma. ¿De dónde? ¿Cómo se debe escribir una lengua? ¿Qué debe contener? Etcétera. Y eso queda para registro. Cuando las lenguas no tienen escritura, no tienen esta norma tan dura. Hay normas, obviamente, porque las lenguas están inmersas en normas sociales. De eso no tenemos ninguna duda. Pero la fluidez se mantiene. Es como la lengua en su estado natural. Bien, luego vamos a ver un ejemplo breve, que es un caso sudamericano, un caso que yo he trabajado con detalle, que es el caso Shawi-Chayahuita. Vamos a ver que es una lengua que refleja de manera muy clara toda esta parte teórica que yo les voy a presentar de manera bastante resumida. Acá parece mucho, pero en verdad es resumido. Y ya nos enfocamos en el caso de hoy, que son las lenguas Mochica y Maya. Sobre la base de estudios hechos, uno, por una lingüista peruana, Rita Loranta, experta en lengua Mochica, sin cuyo estudio no podríamos hacer esto, porque es clave conocer muy bien y haber estudiado desde un punto de vista filológico, y muy juicioso, muy minucioso esa lengua, para hoy poder realizar un estudio de este tipo. Y bueno, al Maya, sobre todo utilizando la reconstrucción del proto-Maya de Kaufman y Justeson. ¿Sí? Hay otras reconstrucciones, pero vamos a enfocarnos en... voy a usar una, que justamente es la misma que también utilizó Rita. Aquí, bueno, vemos a un cacique, Mochica, y ahí lo que ustedes ven es una representación de un huaco, cerámica Mochica, de uno de los... del dios serpiente con cabeza de felino, ¿no? Un dios justamente del panteón Mochica. Bien, vamos ahora sí a empezar a hablar de esta teoría, para que nos podamos ubicar desde dónde es que estoy hablando. Entonces, estamos en el fin de las guerras lingüísticas, regresamos en el tiempo, estamos en el fin de los años 60 y principios de los años 70. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ahí están los inicios de la gramática generativa transformacional, el inicio de esta escuela chomskiana, que empieza a tener fuerza y se empieza a expandir por todo el mundo de la lingüística y de las ciencias cognitivas en general. Esta ciencia le interesa tanto a la psicología, a los filósofos, a los lógicos, etc. Sin embargo, bueno, ¿cuál es una de las características? Se dice que todos los seres humanos venimos con algo que se llama gramática universal, una suerte de... un chip, digamos, con el que venimos todos y que nos ayuda a adquirir cualquier lengua del mundo, en cualquier ecosistema, etc. Sin embargo, una de las características principales de esta visión es que este chip, digamos, este mecanismo que tenemos todos en el cerebro con el que nacemos, es meramente sintáctico. Es sintaxis pura. Se le llama el modelo de sintaxis autónoma o autonomous syntax. Había unos lingüistas, entre ellos Hatch Ross, James Macaulay, Paul Postol, George Lakoff y Peter Sudden, que está ahí, mi gran maestro que lamentablemente falleció el año pasado, que dijeron, no, esto no puede ser así, no puede ser que simplemente se trate de concatenar algo en la cabeza y dónde está la semántica, dónde está el significado, ahí. Entonces, ellos proponen otro modelo que se llamó la semántica generativa. Y es en ese momento en que en la lingüística sucede un sisma. Hubo gente que, muchísimos, que empezaron a seguir a los semanticistas generativos y hubo un grupo que empezó a seguir continuar, bueno, continuó siguiendo a Chomsky. Hubo un tiempo que Chomsky también fue semanticista generativo. Es algo que muy poca gente sabe, pero eso fue. Sin embargo, Chomsky se mantuvo en su posición de que la sintaxis debía ser autónoma, no semántica, y los semanticistas generativos dijeron no. Es en este, en esta, en esta discusión en que un grupo de semanticistas generativos empieza a tomar muy en cuenta la cultura y el uso. Y dice, sí, bueno, está la semántica y la sintaxis juntas casi inseparables en la gramática universal, obviamente, pero al mismo tiempo este sistema funciona como una suerte de motor que nos permite a nosotros navegar en el, en la selva de variación. ¿Sí? Uno de estos fue Bailey, por ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, Suren, aquí nos dice, ¿qué es saber una lengua? ¿Saber una lengua simplemente es tener el conocimiento sintáctico? ¿Qué es saber una lengua? Saber una lengua no solamente significa tener la habilidad de convertir significados en cadenas bien formadas de símbolos y viceversa. Lo de cadenas bien formadas de símbolos era lo de los semanticistas generativos, sino también ser capaz de distinguir entre formas del habla, estándares, subestándares, formales, informales, dialectal y sociolectalmente marcadas. O sea, no solamente es saber las reglas semántico-sintácticas de mi lengua, sino al mismo tiempo saber usarlas, ¿no? Saber utilizar esa maquinaria para yo navegar en esa selva de uso y de variación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, en este momento yo me estoy dirigiendo a ustedes hablando una variedad de español estándar latinoamericano pero formal, ¿no? Si yo pues ahora me pusiera a hablar español y meño de donde vivo utilizando la jerga, utilizando la jerga que uso para hablar con mi mamá, ustedes pensarían que hay un problema, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Dirían, ¿qué está pasando? ¿no? Obviamente yo lo hago porque sé mi lengua y sé que si yo hablo de esa forma puede haber muchas palabras que ustedes no entiendan, que yo pueda hacer el ridículo, que pierda face ante ustedes, etcétera. Ya es con cosas más modernas. Pero eso es lo que ya, ese es el meollo de esta teoría. Es ahí donde nace una visión dinámica del lenguaje, ¿sí? Y la semántica generativa empieza a crecer y se transforma en una lingüística dinámica, en donde no solamente se toma en cuenta ya el navegar en ese mar de variación, sino también se empieza a ver el multilingüismo. Y es ahí donde ya yo ya metí un poco mi cuchara. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. ¿De dónde pues sale toda esta discusión? Una de las cosas que estos lingüistas también empezaron a darse cuenta es que el concepto de lengua es muy complejo, es muy más que complejo problemático. ¿Y por qué? Porque lo que es una lengua es algo meramente social, ideológico. ¿No? Dónde empieza y dónde termina una lengua es una convención. Y muchas veces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, eso tiene mucho que ver con la política y la coyuntura de un pueblo. Tanto es así que cuando pues los españoles por ejemplo llegaron a América del Sur, ellos dividieron el continente sudamericano como ellos quisieron, pusieron lo que llamamos virreinatos, capitanías, etcétera, con fronteras delimitadas donde ellos quisieron que no tenían ningún valor para los pueblos que vivían en ese entonces, pero no solamente eso, sino también le dieron nombre a todas las lenguas amerindias que conocemos nosotros. Muchas veces, si estas lenguas tenían escritura y tenían una tradición que ya de estandarización parcial o completa, a veces tomaban un nombre de ahí. En otros casos, como en la mayoría de las lenguas ágrafas de Sudamérica, no fue así. Se tomaba desde una impresión o de una palabra que escuchaban de la lengua o de la forma que otro pueblo llamaba a ese pueblo. Y es así que tenemos todos los nombres el día de hoy. Tenemos muchos nombres que son incluso oficiales en mi país y que son un poco ridículos para los propios pueblos amerindios. Y ellos son llamados así, ya prácticamente lo han asumido. Por ejemplo, el quechua se le suele llamar runasimi. Runasimi, runa hombre, simi, lengua. Lengua del hombre. Lo que no se sabe es que ese nombre runasimi era una, es una palabra, es una frase en realidad, pero se volvió palabra, que se utilizaba en tiempos de la colonia para diferenciarlo del castillasimi, de la lengua de castilla. Runasimi era la lengua de indio. Cualquiera, cualquier otra lengua era runasimi. Y de ahí quedó. Y hoy en día incluso el runasimi, pero se olvidan de esa carga peyorativa. Igual sucedió con jacaru, para la variedad de lenguas aimaraicas que tenemos en el centro del Perú. Jacaru, jaque, persona, arulengua. La lengua del hombre, la lengua del indio, diferente de castilla, aru. Bueno, ya me estoy yendo hacia la lingüística andina, pero bueno, es inevitable porque es mi área de especialización. ¿Qué ha sucedido ahí? Ha sucedido una glosografía del poder. La gente que tiene poder es la que delimita. Así se formaron también reducciones en donde los franciscanos, jesuitas, etcétera, a veces escogían una variedad lingüística y la volvían lengua franca y toda la variación se perdía. Imagínense cuando teníamos lenguas ágrafas, pues perdíamos prácticamente toda la variación. A veces nos queda algo de esa variación por algunas plegarias que ellos escribían y transcribieron, pero nada más. El caso típico es el de la lengua shawi. El shawi, sí, lengua indígena, pero la gente no conoce la historia y no sabe que la lengua shawi es una variedad estandarizada de una decena de variedades cahuapanas que se hablan en un determinado lugar, los españoles escogieron una, la impusieron y crearon una nueva identidad. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ya que este término lengua está tan ideológicamente cargado, estos lingüistas dinámicos dijeron, vamos a utilizar sobre todo Bailey, otro término que nos ayude a enfocarnos un poco más en el fenómeno lingüístico, dejando de lado un poco esa ideología que obviamente es casi inevitable, en algún momento tenemos que decir alguna lengua, es muy difícil no hablar de lengua, eso dice también el lingüista australiano se me ha ido de la cabeza ahora ya a regresar. Bien, es que es un lecto, es un término con el que no nos comprometemos a nada para cualquier agrupamiento de fenómenos lingüísticos, es un lecto, ni sociolecto ni ideolecto, eso ya tiene una carga, una marca social, en este caso no, es un conglomerado. Bien, pasemos entonces a la siguiente, después les voy a pasar esta tabla en donde se comparan el paradigma estático de la lingüística y el paradigma dinámico, porque si voy a cada uno nos vamos a quedar hablando de teoría, ya, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros lo que tenemos en nuestra mente es una variedad muy compleja de lectos, tenemos una competencia lingüística polilectal e internamente dinámica, aquí lo que tenemos es una representación de una competencia, obviamente la competencia no está así en la cabeza como un pie, es solamente un dibujo, vamos a imaginarnos que aquí tenemos pues a un niño vamos a llamarlo pues no sé Pedro Pedro esta es su competencia lingüística Pedro vive en un entorno multilingüe ojo Pedro con sus padres habla en electo alfa electo alfa pues está cargado de elementos familiares etcétera y desde una perspectiva externa y estática vamos a decir que él habla náhuatl ya entonces cuando alguien ve a Pedro hablando con sus papás está hablando en náhuatl pero no solamente está hablando en náhuatl está hablando en náhuatl de una forma con la que él no hablaría quizás con otras personas eso es muy importante a veces las descripciones lingüísticas están hechas las gramáticas sobre la base de cómo hablan un adulto en determinado contexto aislado hay que tener cuidado con eso Beta ahí vemos a amigos de Pedro cuando vemos también está hablando en náhuatl pero de una forma en particular quizás también con algunos elementos del español de México mucho léxico de computadoras de juegos etcétera luego en gama son los profesores de Pedro en la escuela que solo hablan castellano que lo obligan a hablar en castellano y bueno Pedro habla en castellano con ellos pero siempre todos estos lectos están interconectados aquí vamos a decir pero ese es español sí pero en la cabeza donde empieza y donde termina lo que nosotros llamamos lengua no existe todo está como en una olla de trazos elementos lingüísticos y que hacemos nosotros navegar y escoger lo que necesitamos en determinado momento porque todo elemento lingüístico que nosotros aprendemos tiene una carga social todos no existe elemento lingüístico que no tenga carga social porque el lenguaje es una herramienta de socialización todo está hecho en contacto entre personas entonces si yo digo pero Pedro entonces es es bilingüe también por ahí inglés con sus amigos por internet está aprendiendo valirio de Game of Thrones no sé y chatea con ellos todo eso está ahí Pedro habla cinco lenguas sí pero ¿qué es hablar cinco lenguas en la competencia de Pedro? él habla náhuatl pero en el contexto familiar casero habla español en el contexto escolar habla inglés en el contexto maqueta de la clase de inglés pero en los demás contextos de las otras lenguas él no sabe manejar esas lenguas esa lengua lo tendría también que aprender y crear nuevos espacios uno siempre va a estar en constante aprendizaje o adquisición de nuevas formas que nos permitan aprender a socializar en nuevos contextos con otras personas etcétera nosotros no nacemos aprendiendo a dar una charla en español estándar nadie nosotros no nacemos sabiendo escribir un ensayo nosotros no nacemos aprendiendo a hablar inglés de la calle cuando aprendemos el inglés de un instituto eso lo aprendemos con el tiempo usando esa herramienta que ya tenemos entonces esta competencia polilectal e interna dinámica que yo he representado simbolizado con este gráfico tiene distintos parámetros parámetros geográficos sociológicos interaccionales pero también diacrónicos o sea regresando un poco si yo soy monolingüe ¿hay alguna diferencia? no bajo este modelo polilectal el monolingüe y el multilingüe en realidad siempre tienen la misma competencia lo que varía es el nivel de similitud entre lectos ¿sí? cuando los lectos son más parecidos unos con otros se tiende más a lo que nosotros desde una perspectiva estática llamamos monolingüismo pero cuando los lectos son mucho más parecidos unos de otros diferentes perdón unos de otros estáticamente multilingüismo o poliglotismo ahora esto con el tiempo y el uso se puede fosilizar y de ahí nacen pues las llamadas lenguas mixtas ¿no? que no son más que llamar a una lengua desde una perspectiva estática porque yo veo que tiene dos ingredientes pero no es que en el uso ya están mezclados solo se ha fosilizado una parte de eso por el uso en una comunidad ¿ya? bien seguimos a la siguiente diapositiva por ejemplo aquí un caso típico de multilingüismo y olvídense de ese arbolito que es de Semantic Syntax pero ahí son amigos míos del desierto de Kimberly hablantes de la lengua Kukaya este es Jupiter este es Mari y este es Chiliwa ellos son hablantes de Kukaya uno diría sin embargo Jupiter habla ocho lenguas más Mari habla cinco lenguas más Chiliwa si solamente habla Kukaya pero cuando ellos hablan entre ellos siempre están en un constante navegar de todo lo que saben porque a veces Jupiter no domina el registro que a veces usa Chiliwa en Kukaya lo entiende pero le responden Walbury que es una lengua cercana de otra rama de la familia Pamanyungana pero por como Chiliwa está acostumbrada a hablar con gente de esos sitios le entiende ¿no? entonces ¿qué diríamos? justamente en ese caso ellos son un ejemplo vivo de una competencia polilectal e internamente dinámica ¿sí? a veces uno los va a escuchar y dice pero no están hablando están hablando en una mezcla imposible ¿no? tiene Walbury tiene Kukaya tiene por ahí palabras en quilla por ahí tiene criollo aborigen por ahí tiene inglés ¿qué es esto? ¿no? es que eso es lo normal eso demuestra la historia de los hablantes de dónde vinieron cómo navegaron durante su vida en su ecología de lenguas ¿ya? seguimos ¿qué pasa entonces cuando tenemos una comunidad así y pasan cientos de miles de años? cuando tenemos una comunidad así y pasan cientos de miles de años bueno, cientos de miles no miles o cientos nomás cientos o miles eso se fosiliza y se generan marcadores históricos en las lenguas y aquí nace el modelo del flujo en donde tenemos una fuerza social imagínense pues que ahora no sé pues al Estados Unidos imperial se le ocurre dominar toda América Latina invaden América Latina y dicen desde ahora ustedes tienen que hablar inglés todos estamos obligados a hablar inglés y todos estamos en esta época los niños van a tener que hablar inglés pasan 40 años Estados Unidos es derrotado todos recuperamos nuestras independencias pero todos los niños de esa época se quedaron con esa habilidad de hablar inglés y se formó en su competencia una capa que siempre va a influir su forma de hablar quizás español y su forma de hablar inglés ese es un ejemplo simple tonto de lo que puede pasar en cientos de años porque las lenguas no son más que capa tras capa tras capa de cosas que pueden pasar en la historia y cuando una lengua tiene escritura la escritura es como un flujo que genera mucha homogeneización tenemos fuerzas sociales que actúan sobre nuestros lectos en nuestra competencia polilectal e internamente dinámica y que afectan los ingredientes de cada uno de estos lectos que son los lingüemes este es un concepto utilizado por Haspelmath y Croft en la lingüística cognitiva a mí no me gusta mucho la lingüística cognitiva pero el concepto sí me gusta mucho desde un punto de vista evolucionista ¿qué es un flujo entonces? un flujo es un proceso dinámico que involucra una fuerza social condicionante y no determinante que actúa por sobre un número de lingüemes en un lecto determinado los flujos suceden todo el tiempo eso generan marcas sociales en nuestra forma de hablar pero cuando el tiempo pasa estos perduran ganan la competencia digamos cultural se fosilizan y se vuelven marcadores históricos tanto es así que nuestra lengua española tiene capas por ejemplo que a veces llamamos una capa mora árabe tenemos léxico del árabe el español mexicano incluso el español latinoamericano tiene una capa náhuatl tenemos una capa también taína en el español del Perú y de muchos países sudamericanos tenemos una capa quechua por el contacto con las hablas quechua de antaño ponerle un nombre al flujo es problemático más tiene que ver pues con más que con el nombre de una lengua tiene que ver con el periodo de conquista flujo de conquista flujo de ciertas modas como por ejemplo la televisión Televisa en México que se empezó a difundir las telenovelas las series en toda América Latina y todos los latinoamericanos conocemos mucho del léxico del español mexicano por eso eso es un flujo así como funcionan las lenguas sino que esa forma de verla por más que es muy clara hace que el fenómeno lingüístico sea difícil de agarrar pero es que así es la ciencia no es fácil los modelos dinámicos son los que se usan ahora en la mayoría de ciencias en la lingüística pues estamos en el arbolito seguimos ahora si nos vamos al estudio de caso a Sudamérica el primer estudio de caso rápido Sudamérica Sudamérica es un continente muy interesante así como lo es también Mesoamérica que es muy interesante en Mesoamérica hay aproximadamente cuatrocientas cincuenta lenguas aproximadamente porque todo depende de quien cuente de quien le ponga los nombres estas están clasificadas en entre ciento dieciocho ciento diecisiete o ciento ocho unidades genealógicas unidades genealógicas es lo que tradicionalmente a veces se llama por ejemplo un stock una familia o un aislado un aislado es una unidad genealógica una familia también un stock también bueno el stock contiene familias entonces ya ahí solo es una entonces en Sudamérica tenemos cuarenta y ocho agrupamientos entre familias y stocks y setenta aislados y uno de estos es uno de los de la charla de hoy día que es el Mochica no del estudio de caso dentro de un momento sin embargo eso es sorprendente ¿por qué? porque Sudamérica fue poblada hace menos de veinte mil años y lo que se esperaría de un del último lugar que fue poblado por la humanidad es que en lugar de haber tanta diversidad de familias lingüísticas haya tres o cuatro diez máximo ¿no? pero no tenemos familias enormes como la familia Caribe la familia Arawak la familia Tupi la familia el Macrojet pero hay muchísimas otras más y lo que nos muestran los estudios comparativos ¿no? dejando a Greenberg de lado por un momento es que no se pueden relacionar unas con otras ¿no? hemos ya reconstruido muchos protos yo trabajé en la reconstrucción del protocahuapana y cuando compro el protocahuapana con otros protos no encuentro nada claro que las lenguas no solamente son léxico ¿no? eso es aislar un poco la realidad lingüística bien entonces en lugar de unificación caos al parecer decía Peter Maushkin todas las lenguas sudamericanas son mixtas desde un punto de vista estático eso lo decía Maushkin y ahí es donde entré yo y dije sí pero hay que explicar esa mixtura esas capas si son mixtas ¿qué habrá pasado? hay que indagar la historia la prehistoria utilizar la arqueología para entender que es justamente lo que está pasando pasamos entonces a la siguiente diapositiva vamos a ver el caso ya este también lo podemos pasar el caso de la lengua chayaguita ese es el territorio Cahuapan en el Perú ustedes pueden deben haber visto pues una de Sudamérica ese es el triángulo formado por los ríos Marañón arriba Guayaga a la derecha y la cordillera escalera es un área que es más o menos del tamaño de Holanda o Bélgica en la actualidad todo el territorio que está en amarillo es el territorio donde en la actualidad se habla la lengua shawi o chayaguita chayaguita en verdad es el mismo nombre shawi solo que en boca de los españoles de hace 500 años menos 300 y de ahí vemos un puntito rosado ahí que es la lengua jevera o shiwilu que es la lengua hermana del shawi y un puntito azul ahí que es la lengua muniche que es otra lengua aislada así como el mochica pero el muniche no es una lengua cahuapana es una lengua aislada pero que comparte el espacio cultural con las lenguas cahuapanas entonces es importante siempre tenerlo en cuenta ese es el territorio y es una lengua que está como ven ahí eso que está verde son son los andes del norte es una lengua que está entre los andes y la amazonía tiene muchas características compartidas con las lenguas andinas como el quechua y el aymara y también con las lenguas amazónicas aunque muchas más con las andinas seguimos a ver hay algunas fotos de mi campo parece que el proyector me ha puesto filtro ¿no? bien entonces ahí estamos estoy con el pueblo shawi es un pueblo maravilloso con el que he pasado mucho tiempo y donde el trabajo de recolección para la descripción documentación y análisis de los datos se ha hecho entrenando a lingüistas locales para que ellos mismos también puedan recoger los datos donde yo pues no sea siempre el que va explota los datos y adiós señor ¿no? y algún día pues a ver si podemos hablar de mis prácticas de documentación un poco más inclusiva a ver si seguimos algunas características generales de las lenguas cahuapanas vamos a ver uno pronombres en forma y función compartidos con la lengua puelche que es una lengua aislada de la Argentina una lengua que se habla cuatro mil kilómetros al sur de la Argentina dos léxico nuclear caribe tres léxico técnico cultural arawaka cuatro cierta morfosintaxis arawaka seis cinco numerales basados en la palabra para piedra la ruta marañón guayaga de intercambio de sal que es un rasgo que comparten el muniche las lenguas cahuapana la lengua al parecer la lengua quignam de la costa del Perú y las lenguas cholón e ibito tiene una tipología andina el esqueleto de las lenguas quechua y aymara eso se llama esqueleto quechumara una propuesta de Cerrón Palomino y estudiado por la lingüista Valenzuela Pilar Valenzuela Bismarck y algunas variedades de Chayahuita tienen el marcador de pregunta acá que viene de las lenguas jíbaro solamente las variedades que están en la frontera con las lenguas jíbaro justamente porque es ahí donde hay bilingüismo entonces ¿qué pasaría si yo cojo todos estos elementos y los quito? ¿qué me queda? algo de léxico cahuapana ¿no? con el que voy a reconstruir mi protocahuapana pero si le quito todo eso ¿qué me queda? me quedo sin gramática no queda nada sonidos no sé ¿no? entonces esta es una lengua bueno la familia cahuapana es una familia de dos lenguas tres lenguas ya sabemos porque encontramos un manuscrito tres lenguas es casi un aislado ¿no? muy chiquita entonces es una lengua es una familia aislada no es una familia que está relacionada con muchísimas otras familias lingüísticas es una es una comunidad que ha vivido en una en un constante multilingüismo y esa competencia polilectal se fosilizó y esas capas se muestran ahora ellos saben que sus antepasados eran caribes no ellos saben que sus antepasados eran arahuacos no pero a veces ¿en qué se encuentra eso también? en la forma de construcción de las casas en las prácticas de ayahuasca en la cerámica que a veces es medio tupí ¿no? ahí está también o sea las capas no solamente son lingüísticas ¿no? hay que tener ojo ahí cuando uno habla de capas no solamente es una capa lingüística hay que estudiar toda la cultura la arqueología la cerámica el tipo de construcción de casas porque la lengua es una herramienta así como lo son todas las otras si uno no lo hace pierde el foco completamente está aislado eso no se puede hacer ¿y hay indicios de que hubo arawaks ahí? claro que sí la ruta arawak ¿hay indicios de que hubo caribes ahí? por supuesto que sí incluso hubo un grupo caribe que encontraron los españoles ahí que se llamó el grupo patagón que ya no está pues pudo haber contacto por ahí jíbaro sin duda son los enemigos tradicionales de los shawis entonces pasamos ahí vemos el sistema pronominal para los curiosos ahí está el punto verde arriba es la lengua escahuapana abajo es el el puelche ese puntito marrón miren el sistema pronominal cuando yo lo presenté por primera vez ante un profesor lingüista en Berkeley él me dijo en verdad es igual pero quizás es coincidencia sí puede ser pero si uno ve las lenguas que están entre las lenguas cahuapana y el puelche va a encontrar restos de este sistema pronominal en todas algunas en la primera persona otras en la segunda otras en la cuarta algunas aún mantienen dos entonces ¿qué es coincidencia? no es que simplemente esto no tiene la visión de la lingüística actual es solamente encontrar genealogías de proto con proto stock pero no en todos lados funciona eso porque esa forma de ver la historia de las lenguas viene de Europa en donde había escritura si uno se pone a analizar las lenguas anteriores a la escritura como el benético el lucitano no se pueden meter ni siquiera tampoco en esas clasificaciones son muy problemáticas parece que son mixtas también el benético es el caso más interesante por cierto para los curiosos ¿qué tenemos aquí? pues quizás es el indicio de un pasado es difícil de explicar pero es obvio porque la zona del sur fue poblada desde el norte bien y hay ayuda genética también hay un estudio genético que dice que justamente una población de Argentina parece estar relacionada con los pueblos Cahuapana que ahora Barbieri es la que ha encontrado eso en uno de sus apéndices está puesto hay que revisar el apéndice ya seguimos pasamos al siguiente el componente arahuaco por ejemplo ahora vamos a ver el componente arahuaco todo ese léxico es arahuaco compartido entre el protocahuapana y las lenguas arahuacas acá no se va a ver lamentablemente pero lo pueden ver en mi libro Toño tiene un pdf yo le voy a mandar otro para que quizás lo distribuya con ustedes y este ya y pues ahí ahí están todas estas listas incluso mejoradas porque aquí hay algunos errores del autor que lo observó por primera vez que es este el lingüista Yolkesky un trabajo bonito sin conocimiento a veces de las lenguas quechua de mar entonces a veces había algunos quechuismos del Cahuapana que provenían del español y eso lo tuve que limpiar bien seguimos esa es la ruta Arawak no las flechas son la ruta de los pueblos Arawak los puntos verdes son lenguas Arawak y los puntos marrones son lenguas no Arawak pero que están obviamente en la ruta ¿no? que interesante ¿no? entonces es como ¿es coincidencia? por ejemplo ahí abajo está el Pukina que dicen no el Pukina era la lengua de los Incas ¿no? el Pukina la lengua tradicional de los Incas la lengua secreta y la lengua Pukina tiene todo el sistema pronominal Arawak tiene el léxico Arawak ¿qué? entonces es una lengua Arawak ¿no? porque ahí está la visión del protocol no pues es una lengua que muestra una historia que estuvo compartida con los pueblos Arawak así como cuando se ve el estilo cerámico que dicen cuando dicen ah mira el estilo de esta pirámide abajo este otihuacano aquí cuando ven a las pirámides magia claro pues es una capa una influencia es lo mismo pero en la lengua no necesitamos decir que ah este y este estudiamos los dos el proto siempre no pues porque la historia es más complicada que eso los humanos nos movemos de formas muy complejas seguimos entonces tenemos aquí esto ya lo van a ver en el libro una serie de flujos que van desde el 15.000 antes de Cristo hasta el periodo republicano en el Perú en donde tenemos flujos como el poblamiento inicial que podría dar origen al sistema pronominal el surgimiento de la agricultura que está relacionado con el auge de la cultura chavín y obviamente la expansión de lenguas de tipo andino como el quechua y el aymara y eso podría darnos indicios de por qué las lenguas cahuapana tienen esa estructura la matriz arahuaca que eso ya es entre el siglo XII y XVI las rutas de intercambio arahuacas que podrían mostrarnos por qué etcétera las guerras jíbaro etcétera bien pasamos a entonces ahora viene el enigma el caso el de las preguntas del día de hoy lo que causa este polémica ¿no? yo no les voy a dar la respuesta lo que yo quiero es que ustedes encuentren la respuesta yo les voy a dar lo que pienso de la lingüística dinámica y cómo la lingüística dinámica lo puede resolver pero solamente lo va a resolver si la arqueología la lingüística la antropología se empiezan a hermanar y no se empiezan a ver como disciplinas aisladas otro de las representaciones mochicas los mochicas fueron es una cultura preincaica que se desarrolló entre el 150 al 700 después de Cristo entonces como ven está en una temporalidad bastante contemporánea a por ejemplo a los maya ¿no? es casi un poco después pero por ahí van pero eso no nos dice mucho ahora en el mapa ustedes pueden ver dónde está la influencia de la cultura mochica porque no se trataba de un imperio ni nada eran ciudades que tenían pues estilos compartidos etcétera y nosotros suponemos que ellos ya eran quienes hablaban el mochica que nosotros encontramos cuando llegaron los españoles ahí ya estamos ante una suposición porque no saben no tenían escritura eran cultura agrafa entonces los moche ¿hablaban mochica? puede ser pero no hay certeza de ello ¿ya? entonces ¿cuáles son algunas características? vamos a ver algunas fotos para familiarizarlos yo no voy a tener el tiempo pues de darles una cátedra de arqueología mochica pero hay muchísimos libros incluso ahí hay uno arriba ahora estábamos mirando con Mauro por ahí acá está pues el dios Ayapaec el dios principal una de las deidades principales que se encuentra en el templo de la luna esa es la pirámide del sol si no me equivoco bueno una de las principales características de los templos mochica eran que eran pirámides superpuestas un estilo muy distinto al que se encuentra en otras culturas de la costa y bueno de la sierra del Perú pasamos grandes orfebres siempre con representaciones de sus sacrificios de su sacralidad en la orfebrería grandes navegadores a diferencia de otros pueblos muy conocidos por el famoso caballito de Totora que se pueden ver hasta la actualidad en las playas del norte del Perú ahí ven pues algunas personas vestidas con el traje tradicional mochica seguimos están muy famosos por los huacos eróticos incluso ahora hay todos unos memes de un huaco erótico en el Perú que es el huaco de la fertilidad se le llama que lo quemaron ahora han hecho uno nuevo para molestar a la gente bueno era toda una tradición maravillosa que estuvo escondida mucho tiempo por el tabú incluso se prohibía mostrarla al público en los museos ahora ya no incluso en el museo Larco en Lima hay una zona especialmente dedicada a los huacos eróticos y ahí ustedes van a ver pues a una sociedad muy como decir abierta a la diversidad desde el plano desde el plano del punto de vista bueno sexual erótico seguimos cuáles son estas comunalidades que se dicen existen entre la cultura mochica y la cultura maya aquí vamos a ver sobre todo bueno comparaciones bastante simples hechas por Julio C. Tello Elizabeth Benson Régulo Franco especialistas a veces en ambas culturas o peruanistas que leían mucho sobre los maya es que vamos a ver hay similitudes formales y funcionales entre ambas sociedades a nivel de tecnología aunque obviamente los mochicas se edificaban en en adobe no no en en piedra porque en la costa del Perú no hay piedra no la iconografía muy parecida y muy distinta a la de muchos pueblos de los Andes la cosmovisión el panteón mochica muy parecido la construcción de templos piramidales sobrepuestos es una de las cosas que siempre se comparan más las batallas rituales y los sacrificios humanos las otras sociedades tenían sacrificios humanos sí pero no del mismo tipo ¿no? es hacer sangrar por ejemplo ¿no? bueno yo no soy arqueólogo entonces no voy a entrar en detalles sobre eso me encantaría estudiar arqueología pero a mí más me interesa llevar al dinamismo en la discusión en muchas ecologías ¿ya? entonces estas comunalidades sin embargo no podrían no dejan de ser anecdóticas ¿no? podría tratarse de una mera coincidencia eso podríamos decir un bonito parecido que nos recuerda que pues somos humanos y como tales podemos llegar a pensar y organizar los que nos rodea de una forma similar ahora estamos en América ¿no? no estamos hablando de la similitud de los templos de los vikingos con los templos de Yucatán o de la similitud entre la muralla china los dioses del dragón chino y Quetzalcóatl ¿no? no estamos hablando en ese nivel de de elucubración estamos hablando de dos sociedades amerindias ¿no? lejanas unos pues dos mil tres mil kilómetros pero bueno son amerindios ¿no? ya entonces ahí quedan esas comunalidades eso se discutió muchos incluso han llegado a llamar a los mochica los maya de América del sur ¿no? pero eso es que se quedaba como anecdótico igual los mochica no tienen escritura etcétera pasamos a la siguiente entonces ahí pues surge la pero decían pero de los maya pues tenemos sus registros de las lenguas y de los mochica también y si los comparamos entonces las lenguas mochica y maya están genealógicamente relacionadas ahí genealógicamente entonces acuérdense esa es la perspectiva estática ¿no? ya entonces tenemos al primer autor que es Ceballos Quiñones 1944 que sobre la base de un estudio toponímico deduce posibles relaciones entre lenguas del norte del Perú lenguas ecuatorianas y lenguas mexicanas él ve estas similitudes pero bueno Ceballos Quiñones no era lingüista encontró algunas similitudes interesantes pero nada más sobre todo esto de la similitud entre algunos topónimos terminados en mal no tanto en Yucatán como en el Perú pero bueno en verdad eso sí podría ser una coincidencia luego tenemos al estudio de Luisa Stark dos estudios uno de 1968 y otro una versión mejorada de 1972 ahí sí hay una comparación léxica y gramatical parcial entre lenguas maya y el mochica y que nos dice Stark reporta similitudes a nivel léxico muy sugerentes entre la lengua mochica y el maya este último trabajo el de mil en general adolece de buena rigurosidad metodológica porque compara sistemáticamente al mochica con sólo una lengua maya que es el chol y solamente algunas formas protomaya hay una severa crítica en el libro de 1995 de Cerrón Palomino la lengua de Naimlap y en el Lorante en el último libro de Rita de 2020 justamente por eso porque obviamente no tenemos al mochica en su versión colonial pero si esa es la versión más antigua del mochica hay que compararlo con la versión que tengamos más antigua del maya con versiones intermedias pero no es lo que se hizo se comparó con una lengua moderna hay un problema metodológico se tiene que comparar los antiguos con el antiguo con antiguo entonces aquí es donde entra Rita y desde un punto de vista histórico comparativo y riguroso vuelve a realizar el cotejo vuelve a realizar el cotejo y que es lo que encuentra gracias al riguroso y detallado escrutinio de Loranta logramos finalmente poder descartar una relación genealógica entre las lenguas maya y el mochica descartar una relación genealógica o sea una relación de tipo tradicional sin embargo sin embargo escúchenme bien aquí nos deja Rita nos dejó casi tres docenas de léxico similar bastante similar ahora lo vamos a ver morfología formal y funcionalmente similar y un importante número de características compartidas a nivel tipológico entonces ¿eso qué es? se queda otra es como que bueno nos quedó otra vez la pregunta abierta ¿no? genealógica no pero montón de similitudes lingüísticas y también culturales ¿no? entonces bueno ¿qué pasó? seguimos vamos a ver algunas de las similitudes en donde inclusive hay correspondencias fonológicas fonológicas esto es extraído del libro de Rita Loranta ¿sí? sin este trabajo nosotros no podríamos hacer un análisis dinámico ¿ya? entonces tenemos aquí al mochica y al maya y la glosa lo que vamos a ver es que muchas palabras del mochica corresponden con sus contrapartes proto-maya esta es la versión de Kaufman y Justeson y siempre que en mochica hay L en maya hay una Ja ¿sí? entonces vamos a ver algunas como lek y hol ahí yo nunca la he visto mucho lotch y jut o hatch loc y ok para pie partes del cuerpo sobre todo la palabra para agua la y ja ¿no? siempre correspondencia entre L y mochica perdón mochica L y maya Ja ¿ya? seguimos luego tenemos más partes del cuerpo como el mochica mech y el maya moch el mochica ese es para mano ¿no? el mochica chichu para busto o seno y el maya chiú para busto o seno partes del cuerpo seguimos verbos verbo venir mochica ta maya ya verbo aprender mochica con protomaya can verbo agarrar mochica mach protomaya moch protoyucateco mach verbo golpear mochica ton maya tin muy parecidos seguimos léxico cultural como por ejemplo la palabra para plato mochica luc maya lac o lec en algunas variedades modernas es aún lec ¿no? mochica on un tipo de árbol protomaya on que es el árbol de aguacate o palta como decimos nosotros en el Perú mochica chun para la calabaza maya chum ¿no? o en yucateco hasta hoy día es este chum ¿no? y ahí es un poquito ya más parecido ¿no? chum para o también chum también se encuentra ¿no? en mochica ya seguimos y aquí tenemos pues una comparación léxica similar en donde vemos pues las correspondencias de las palabras ya hemos visto todas estas ¿no? si todas estas las hemos visto pasamos al siguiente y aquí ya yo tampoco veo pero a ver si bueno son las mismas a ver si me pongo de pie aquí logro leer bueno palabra para pequeño agua ¿no? etcétera hay unas cuantas casa también ¿no? casa también an y ná además además de léxico hay también características gramaticales compartidas entre el mochica y el maya esto también observado primero por Stark y nuevamente cotejado por el oranta entonces aquí yo escojo el de Rita y el oranta porque ya es la versión cotejada ¿no? como mejorada entonces fonotácticamente misma estructura CBC porque bueno el protomaya tenía CB con coda opcional ¿no? y con tendencia a la monosilabicidad las dos lenguas las dos bueno el aislado y la familia posesión inabilidad descindida subclases posesivas sufijos absolutivos sufijos relacionales ¿no? en este sentido el mochica no se parece en nada a las lenguas andinas ¿no? se parece a algunas lenguas amazónicas ¿no? estamos hablando de lenguas americanas normal que puedan parecerse locativos derivados de partes del cuerpo bueno en ese sentido todas las lenguas del mundo ¿no? nosotros decimos de frente bueno en el Perú no sé si ustedes quiere decir derecho ¿no? clasificadores numerales en eso sí es interesante porque las lenguas andinas no tienen clasificadores numerales las lenguas mayas sí algunas lenguas amazónicas sí pero no necesariamente las cercanas al Perú ausencia de pluralidad esto es algo común en casi todas las lenguas amerindias forma de nominalizar ¿no? el sufijo mochica y el sufijo maya en prácticamente todos sus usos y funciones idénticos entonces estas son las características entonces ¿qué nos dice el orante? hacia el final de esa parte de su tesis nos dice aunque algunos ítemes léxicos puedan decirse que involucran formas similares y funciones son pocos ¿no? algunos son partes del cuerpo y otros verbos específicos pero dicen es como sí pero son específicos y son partes del cuerpo además las correspondencias de sonido recurrente son pocas pero son ¿no? basado en todos estos resultados después de una revaluación llegó a la conclusión de que el mochica y el maya no están para nada de ninguna forma relacionados genealógicamente el mochica se mantiene como un aislado y yo le digo sí estoy de acuerdo totalmente de acuerdo desde un punto de vista histórico comparativo tradicional desde un punto de vista dinámico no necesariamente vamos a ver lo siguiente ¿cómo explicar? ¿qué es lo que está pasando? podemos tirarlo a la coincidencia pero creo que podemos abrir una brecha mucho más rica si analizamos esto desde una perspectiva interdisciplinaria pero vamos a ver eso hipótesis uno es coincidencia ¿ya? esa yo la descarto porque a mí no me gusta decir eso hipótesis dos al existir cierto léxico compartido y algunas correspondencias puede ser que las lenguas maya y el mochica estén genealógicamente relacionados esa era la hipótesis de stark y reevaluada en el oranta subhipótesis 2.1 esto ya no se puede o bueno no subhipótesis pero esto ya no se puede comprobar dada la falta de datos ahí nos quedamos nunca más sabremos nada más subhipótesis 2.1 2 puede tratarse de una relación genealógica distante en donde el mochica y el protomaya tengan un ancestro común una suerte de paleomaya mochica esta población y su lengua serían las antecesoras de los mayas y mochica hecho que se vería reflejado en su léxico y semejanzas gramaticales pero ahí nos quedaríamos en que esta es la perspectiva tradicional igual nos quedaríamos en una especulación no podríamos ir más allá porque el método histórico comparativo no nos va a dejar ir ahí ya al ver la correspondencia decimos si hay un sonido que en las lenguas mochica deriven en en l y en las lenguas mayas deriven ja cuál sería ese sonido pero no podemos reconstruir más nos falta información nos falta el camino que siguió el mochica ahí nos quedaríamos siguiente diapositiva por favor entonces aquí viene la pregunta que yo hacía al principio y si dejamos de ver genealogías y si dejamos de pensar que hay un protopalio etcétera y empezamos a intentar ver las relaciones humanas como son en la realidad sobre todo en América ahí está por ejemplo restaurando los frisos de la huaca es la huaca de la luna van a la huaca de la luna en Lambayeque van a quedar enamorados de esos frisos son una maravilla es algo verdaderamente sorprendente y los colores están intactos porque han sido como se se les vino toda la arena encima se mantuvieron intactos por miles por más de dos mil años casi dos mil años bien seguimos entonces esta visión de la lengua como un tótem la lingüística dinámica la bota y pasamos al siguiente y empezamos a ver a la competencia lingüística polilectal con sus capas que demuestran el uso de la lengua a diario y también la historia de la lengua a diario cuando nosotros lingüistas históricos y dinamistas vamos a analizar la historia de una lengua no vamos a ver el tótem que vimos hace un rato sino vamos a ver una versión fosilizada como la que viene algo así como lo que pasa con el chayahuit que tiene todas sus capas y si yo las quito me quedo pues con el léxico cahuapana bueno sí que me dice que las lenguas shawish y huil eran dos poblaciones que vinieron de un mismo sitio y estuvieron separadas pero no me dice todo lo demás de la historia siguiente hipótesis desde la lingüística dinámica esa es la hipótesis que voy a dejarles yo para que ustedes puedan indagarlas mejor y que por qué no colaboremos en un futuro cercano hipótesis 3 el léxico y los rasgos gramaticales compartidos entre las lenguas mayenses y el mochica representan un marcador histórico compartido marcador histórico se acuerdan del marcador histórico no producto de una genealogía común pero sí de una historia parcialmente compartida este marcador histórico producto de un flujo aún por ser explicado en el ámbito mesoamericano también se vería reflejado en las semejanzas culturales entre ambos grupos ¿sí? la febrería la cosmovisión la forma de edificar etcétera de aquí se derivan otros potenciales escenarios además uno el mochica contaría con una capa mesoamericana mayense eso le daría su tipología medio mesoamericana es como si tuviéramos una lengua mesoamericana en el Perú por eso cuando uno analiza el mochica parece que es una lengua extraterrestre en la zona en lingüística andina nosotros lo estudiamos no sirve nada de lo que ha aprendido uno con las lenguas andinas porque estás ante una realidad completamente ajena de aquí se derivaría que una población de origen mesoamericano mayense posiblemente mayense habría que ver ¿no? puede ser anterior entró en contacto con poblaciones del norte del Perú las lenguas de estos grupos dada la existencia de una competencia polilectal e internamente dinámica con el suceder del tiempo devendrían una nueva lengua la mochica esto podría haber reflejado en otras capas existentes en la lengua mochica como una capa norperuana posiblemente compartida con lenguas como el seque el quignam y el tayán una capa de contacto amazónico estudiado ya por el oranta con la lengua cholona posiblemente debido a la ruta de intercambio marañón guayaga de la que hablaba antes y una capa andina de contacto con variedades quechua posconquista huari y reflejado en el léxico porque los bueno toda esta zona fue conquistada por el imperio huari que fue un imperio anterior al imperio inca ese es el señor de sipam por cierto seguimos dos existió esa es otra posibilidad existió una población que dejó estos rasgos culturales y lingüísticos tanto en el mundo maya como en el mundo mochica esta población precedería ambas dejaría así distintos marcadores históricos históricos en ambos grupos que posteriormente en sus nuevas ecologías se harían de una nueva identidad que hoy conoceríamos como maya que serían los que inventaron la escritura mayas que también se influenciaron por otros etcétera y también tendríamos a los mochica que se dejaron influenciar obviamente por las tradiciones de la zona costera del norte del Perú seguimos qué es lo que necesitamos desde un punto de vista dinámico para poder responder a esta pregunta de una mejor manera uno una ampliación de los estudios comparativos mayor diálogo entre mesoamericanistas peruanistas y lingüistas históricos y el diálogo entre arqueólogos y lingüistas es de suma importancia ¿por qué? porque si no entendemos nada de arqueología los lingüistas y los arqueólogos no entienden nada de lingüística jamás nos vamos a poner de acuerdo por eso es que hay prácticamente una historia hecha por la arqueología y una historia hecha por la lingüística para todos los pueblos de América los lingüistas creamos nuestros protos y a veces esos nunca coinciden con lo que encuentran los arqueólogos ¿por qué? porque los protos jamás van a coincidir con nada son artificiales ¿no? más bien un modelo dinámico haría que posiblemente lo que encuentran los arqueólogos se condiga con lo que encontramos los lingüistas dos esta ampliación en el ámbito lingüístico debería pasar por un cotejo inicial de lo encontrado ya y otras lenguas y familias lingüísticas como por ejemplo lo que se ha encontrado del Olmeca ¿no? que sería pues una lengua soquiana ¿no? hay un debate ¿no? yo no soy mi jesoquista ¿no? pero ya ustedes gánense con ese debate yo solamente tiro la pelota y ustedes ya ven qué hacen con eso ¿no? otras pues las lenguas otomangues también sería interesante ¿no? las lenguas utoaztecas y las lenguas chipchas aunque yo al haber realizado en estos días un cotejo simple entre la reconstrucción de proto-utoazteca y lo que hemos encontrado aquí creo que no hay más que una coincidencia que es la palabra paramano pero todas las lenguas sudamericanas tienen algo que tiene ma ¿no? lo interesante en el caso del mochica y del maya es que prácticamente es en todos los segmentos ¿no? la coincidencia bueno tres profundizar la comparación entre el léxico mochica ahora sí total todo lo que existe y las lenguas mayenses o sea todo lo que tenemos del mochica cotejarlo todo descartar todos los quechuismos descartar todas las las influencias de las lenguas cholona y vito y ver qué nos queda para comparar y finalmente pero muy importante es realizar estudios de genética tenemos que dialogar con los genetistas focalizados porque obviamente sabemos que los mayas los datecas los mochicas hasta los selknam todos son amerindios y todos comparten rasgos similares porque pues son poblaciones amerindias ¿no? eso es obvio pero los estudios porminorizados de ADN mitocondrial podrían ayudarnos a ver si hay algunas relaciones y esto podrían ayudar a apoyar o desmentir estas hipótesis ¿no? esto podría darnos una mejor idea de hacia dónde orientar la investigación lo mismo pasó con lo que yo decía del chayahuita ¿no? yo con el chayahuita encontré una similitud con lo que los lingüistas llamaban la lengua chacha o chachapuya que es la lengua del pueblo luyachillaos ellos detestan esa palabra chacha chachapuya entonces yo voy a decir la lengua luyachillaos pero ya ustedes saben que es la lengua de los antiguos chachapuya yo encontré que pues yo decía la toponimia chachapuya se puede explicar con el protocahuapana nadie me creía hasta que de repente salió un artículo donde se veían los orígenes de la población chachapuya para ver si venía de los andes o no y salió que una de las mayores coincidencias en ADN mitocondrial era entre ellos y los chayahuita y ya estaba pues porque yo ya lo había dicho lingüísticamente pero pues sin la genética no podemos decir es por eso que es necesario ¿no? la lengua nos da mucha información ¿no? pero hay que conocer la historia si somos ignorantes de la historia estamos en los trigales del señor entonces bien pasamos a la siguiente quiero agradecer aquí tengo mi agradecimiento en maya no me voy a lanzar ahí lo ven escrito ahí y obviamente quiero reconocer a dos grandes colegas y amigos sin cuyo apoyo y bueno escrutinio de los datos yo no podría dar esta visión dinámica ¿no? que son Sam Gavami de la Universidad de Friburgo en Suiza que es arqueólogo y especialista en Mochica y la excava en Moche perdón ha excavado y sigue excavando en muchos proyectos en el Perú y Rita Loranta Barrera Virgüez de la Escuela Janken de Economía en Helsinki la mayor experta en Mochica y sin la cual no podríamos tener el escrutinio del día de hoy ya entonces ellos el trabajo que hacen ellos es el trabajo en el que yo me baso para darles a ustedes una visión dinámica y que junto con el trabajo de ellos en el futuro podamos saber un poco más tanto de la historia de los pueblos mesoamericanos como de la historia peruana quizás es parcialmente compartida muchas gracias Muy bien muchas gracias Luis abrimos un pequeño por el tiempo espacio para preguntas si alguien tiene algún comentario alguna inquietud nada más les pediría hablar al micrófono porque se está grabando para que posteriormente se pase en un canal del museo Bueno buenas tardes excelente tu presentación realmente impresionante yo soy arqueóloga y justamente trabajo todo este tema de las relaciones mesoamérica andes desde hace ya más de 20 años soy maestra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues sí me encanta tu tema y realmente no había tenido un acercamiento con un lingüista porque de hecho eso es un tema que actualmente ya lo estamos tomando tanto en el seminario del occidente de México que tenemos en el salvamento arqueológico en el INA porque estamos viendo justamente relaciones mesoamericanas y también en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM donde también estamos viendo justamente los vínculos en América y con la navegación la navegación por el Pacífico que es increíble que sí existió y fue muy adelantada y que pues lamentablemente con toda la conquista nos no la tomaron en cuenta no la escribieron pero sí hay una hay documentación hay documentos escritos del siglo XVI de que había una navegación muy importante desde la costa norte de Perú Ecuador Guayaquil Manta y hacia el occidente de México tanto Oaxaca y occidente de México Guerrero Michoacán y Colima Nayarit Jalisco entonces es muy muy interesante porque pues si necesitamos justamente tener estudios multidisciplinarios porque lamentablemente con estudios aislados no vamos a llegar a ninguna parte es de esa manera como se va a llegar hace un tiempo vino un lingüista Hopkins no sé si tengas conocimiento de él no me acuerdo ahorita el nombre estuvo en Antropológicas de la UNAM y él nos mostraba también un estudio que de estas lenguas aisladas en Mesoamérica que son muy interesantes o sea son muchas muchas lenguas que están en toda justamente hacia la costa del Pacífico entre ellos los mijes los guaves están los xincas en Guatemala y más al norte también hay varios grupos que son lenguas aisladas lamentablemente en mucha costa se han perdido las lenguas prehispánicas tanto por exterminio de la época de la conquista como también por migración que mucha gente muchos grupos se fueron a otros lugares entonces se han perdido para saber quiénes eran los que habitaban esas zonas y pues este por ejemplo yo tengo un trabajo que justamente es de los mijes de Oaxaca y que ellos hablan de que salieron de Huanchaco en Perú en 1292 en su tradición oral entonces yo hago todo un análisis de su historia y a la vez con la arqueología y lo que me falta es pues la lingüística o sea justamente ver qué hay porque en 1292 no se van a borrar los trazos lingüísticos de la lengua entre guaves miges porque desde el siglo XVI cuando llegan los misioneros a esta parte de Oaxaca ellos van a hablar de que los guaves hablan muy parecido a los peruanos y aparte su tradición oral dice que salieron del puerto de Huanchaco un lugar que existe y muy con una tradición de navegación muy importante entonces hay que sí debe ser el quinguam el que hablaba entonces es muy muy interesante y aparte arqueológicamente se han encontrado muchos elementos en todo el occidente de México en Colima se han encontrado unos dijes encontramos unas compañeras mías Margarita Carvalhan y María Antonieta Moguel encontraron unos dijes con la forma de vicuña o sea sí están ahí un cascabel de cobre y también unas cerámicas que se les llama aquí en México chamanes que son muy muy parecidos a los guapos mochica entonces es muy interesante porque es un tema que lamentablemente hace muchos años no se tocaba pero que ahora se está impulsando y pues sí somos un grupo de investigadores que estamos con nuestros estudios particulares estamos tratando de formar una pues hacer otra historia y ver que de verdad los americanos se conocían perfectamente y navegaban sin ningún problema por el océano pacífico y tenían una tecnología marítima muy importante otro tema lingüístico nada más o sea es muchísimo lo que podría hablar también es el estudio de Suárez que hizo hace muchos años no sé si lo conoces aquí de México que emparenta justamente el quechua con el tarasco porque el tarasco es otra de las lenguas aisladas aquí en Mesoamérica ese estudio es fascinante ¿no? pero querías responder brevemente a lo que menciona porque justamente el entender esa navegación es muy importante porque esa sería obviamente la explicación de lo que yo llamo un flujo ¿no? es justamente eso lo que podría dar cabida a la existencia de todo ese léxico de esas características tipológicas porque habría contacto entre poblaciones ¿no? entonces sería bueno que estemos en contacto Mauro ¿quiere decir algo? bueno pues justo pensando ahora que se comenta Suárez pensaba bueno sí de entrada una pregunta es buscando las relaciones que pudieran existir entre los Andes y Mesoamérica pues justo creo que ese también es un camino natural que explotar ¿no? porque se ha establecido por lo menos Suárez ha establecido la posible relación entre el Quechua y el Purépecha ¿no? entonces creo que sí valdría la pena explorar ¿no? hay ciertos marcadores ciertos tratamientos creo que de las formas de caso que se parecen demasiado entre el Quechua y el Purépecha ¿no? arqueológicamente también me parece que hay cierto tipo de entierro que es muy particular en la zona Puré que no es propia de Mesoamérica y que sí se parece a los Andes ¿no? entonces pienso por ese lado que sí estaría bueno y pregunto ¿por qué? ¿por qué no empezar por esa relación que ya estaba también enunciada? luego también pensando en otra hipótesis de Suárez pues bueno él enunció el Macromaya alguna vez como una posible familia lingüística y bueno en el Macromaya estarían contenidos pues el Totonaco Tepegua por un lado y por otro lado también estarían contenidos las lenguas mijezoqueanas ¿no? ahora que tú hablabas que no eres especialista de mijezoque bueno a lo mejor valdría la pena entrarle por ahí hay una reconstrucción de Beck no me recuerdo si de 2007 que no toca el maya pero sí reconstruye el protototosoque le llaman él ¿no? entonces a lo mejor también valdría la pena hacer la exploración por ahí con estos datos que tienes porque a lo mejor ahí viene el camino y bueno y finalmente ya ahora sí voy a aparecer meme más que preguntas, comentario pues me parece muy interesante esta propuesta teórica que haces yo como lingüista pues inmediatamente me aviento hacia allá y creo que bueno por ejemplo justo uno puede ver el peso de las relaciones sociales en lo que ya estudiaba Dixon con las áreas lingüísticas ¿no? no sé si cuando dijiste un lingüista australiano era él Dixon es justamente uno de los lingüistas que inspira la idea de la de esta suerte de homogeneización cuando hay una sociedad imperante ¿no? y luego habla de los tiempos de fluctuación ¿no? él no fue el primero el primero fue Söder pero no se citan entre ellos por otras cuestiones seguramente porque a Dixon no le gustan los formalistas ¿no? hay ideologías pero sí totalmente de acuerdo y las áreas lingüísticas ¿qué son? pues justamente cuando hay un área lingüística hay la evidencia de un flujo ¿no? sino que esa es una porque a veces dentro de un área hay dos lenguas que comparten un rasgo y otras dos que comparten otro rasgo y estas con estas comparten uno y ese se vuelve uno de los rasgos del área pero el que comparten entre ellas dos también es evidencia de un flujo ¿no? entonces el modelo del flujo de alguna forma o el modelo dinámico lo que hace es tener en cuenta el modelo de la tipología teórica en general y de las áreas lingüísticas pero demuestra que eso solamente es una de las tantas formas en las que se evidencian los flujos que se vuelven marcadores históricos ¿no? y justo pensando en la idea de áreas lingüísticas pregunto también si no hay una consideración en el modelo de atendernos también a formas discursivas ¿no? pienso en el clásico coseriano bueno del edado de coserio de las tradiciones discursivas me parece que también habría mucho que buscar ahí en maneras tradicionales en que se componen a pesar de que el material lingüístico puede no tener nada que ver ¿no? creo que también eso puede acusar una relación y bueno personalmente eso es algo a mí que me ha interesado mucho y creo que he ido encontrando algunas cosas entre el español de México y náhuatl ¿no? pero bueno eso ya es otra cosa y nada más seré las preguntas y el comentario gracias Mauro y sí en cuanto a lo de discurso en general géneros discursivos es un tema aún completamente abierto explorar desde un punto de vista dinámico y que debe hacerse obviamente porque obviamente ahí sin duda alguna hay algo ¿no? de la tradición del prestigio de ciertos grupos por sobre otros ¿no? del poder ¿no? todo lo que han estudiado muchos sociolingüistas está ahí pero de alguna forma el modelo dinámico es un poco más acaparador se demuestra que muchos de lo que han observado lingüistas desde distintas áreas separadas que a veces no dialogan entre sí se puede ver desde una perspectiva teórica que incluye a todos y que demuestra que todo lo que han encontrado todos estos el sintactista el lingüista el lingüista social etcétera en verdad pueden ser explicados desde un solo modelo que demuestra que la competencia se utiliza para navegar en el ámbito natural de vida del ser humano ¿no? y gracias Mauro bueno pues muchas gracias yo soy Hugo Flores soy estudiante de antropología en la universidad ¿en la UNAM? soy parte de el equipo de trabajo del Museo del Templo Mayor y estoy realmente encantado con la presentación del día de hoy porque pareciese que existe una división dicotómica en las ciencias antropológicas ¿no? lo que no es arqueología pues simple y sencillamente no es arqueología ¿no? lo que no son huesos pues no es antropología física y lo que no es seres humanos con vida pues no es antropología social y esto es totalmente lo contrario podemos ver una cohesión de muchos procesos en alguna ocasión yo le preguntaba a Ricardo Falla que me diera un concepto sobre pueblos indígenas ¿no? ¿qué es realmente un pueblo indígena? y él se volteó y me dijo si quieres ser un buen antropólogo no te cases con procesos y busca comprender no te cases con conceptos busca comprender procesos y esta construcción de la historia de América por capas desde la llegada de los seres humanos ahora con nuevos estudios del Instituto de Investigaciones Antropológicas se ha datado hace 12 millones de años si no mal recuerdo pues tiene mucho que ver con esta forma en cómo los humanos nos hemos movido del norte hacia el sur y tendría una total cohesión a hacer tanto estudios genéticos como comparaciones arqueológicas para comprender estas familias lingüísticas y también la historia posterior a eso ¿no? yo en alguna ocasión me dio por escuchar música de Colombia puse el disco y dije me equivoqué puse el de la música de la costa de Oaxaca pero ya después comprendí el proceso que conlleva la migración del sur hacia el norte y dije bueno con razón se llaman chilenas ¿no? vienen del norte del sur y llegan a la costa ¿no? entonces aplaudo muchísimo esta forma de cohesión y la pregunta que yo haría es bueno a las nuevas generaciones ¿cómo se nos podría formar para trabajar de esa manera? ¿qué retos hay? y pues bueno mi segunda aportación que fue una revelación ahorita que se me está bajando la energía sobre esta raíz que tiene el maya y la otra lengua que se me favorita ¿cómo se llama? el mochica tiene ciertas coincidencias con el maya y con las lenguas amazónicas ¿no? acabo de encontrar mi snack que era un grano de cacao y me hace mucho sentido que tenga esa relación porque el cacao viene de la selva amazónica y se extiende hacia América tanto al norte como al sur entonces me sorprendió hacer la comparativa entre el cacao y el mochica y el maya entonces pues muchas gracias gracias por tu por tu comentario y tus preguntas en cuanto a la primera pregunta en cómo podríamos acercar un modelo dinamista a las nuevas generaciones bueno yo he empezado poniendo un granito de arena que es la publicación de mi libro de contacto prehistórico en la amazonía que salió con benjamins voy a pasarles como dije un pdf al que van a poder acceder todos y ahí ustedes van a poder ver la propuesta dinámica inicial eso con el tiempo creo que se va a poder difundir ¿no? y ver qué es lo que piensan los demás especialistas ¿no? a muchos lingüistas les ha gustado a los histórico comparativistas suele no gustarles mucho ¿no? porque significa que lo que ellos se encuentran que no significa que esté errado es muy parcial ¿no? no está errado para nada el método de historia comparativo es un método y es válido y es muy fuerte pero muestra una parte de la historia ¿no? en cuanto a la segunda pregunta que tiene que ver pues con estas relaciones efectivamente es necesario indagar más ¿no? y empezar a ver todas las rutas de intercambio de migración de migración de navegación que existieron entre los distintos pueblos amerindios porque en ningún momento yo les estoy diciendo que los mochica sean mayas que vinieron al Perú ¿no? que fueron al Perú ¿no? yo más bien no creo en eso ¿no? creo que hay un contacto antiguo entre una población que no era ni mochica ni maya quizás ¿no? esa ya sería una creencia propia ¿no? entonces para llegar a eso hay que entender mucho mejor todas estas relaciones ver cómo han migrado ciertos tipos de siembra ¿no? como una por ejemplo es la del cacao que se sabe cómo se ha movido en América pero esa es una hay muchos otros tipos más estilos cerámicos estilos de construcción tipos de navegación ¿no? palabras bueno ya gracias y también creo que había una pregunta bueno no sé si todavía hay más tiempo es que son tantas cosas que se tendrían que comentar o sea tipos cerámicos hay un modelo de asestribo por ejemplo que se maneja en todo el occidente de México la cerámica asestribo que es muy popular en los Andes sobre todo con los mochicas y esas cerámicas se encuentra en toda la zona de Tarasca de Michoacán en Colima en el pantano Joseph Monjoy encontró una tumba justamente con una una tumba con una cerámica este de asestribo y este pues del preclásico entonces es muy muy interesante porque desde Chavín viene esa forma desde Cupisnique o sea estamos hablando desde el 1800 antes de Cristo esa forma cerámica y de hecho Isabel Kelly habla de que esa es influencia totalmente sudamericana ese modelo ese tipo de cerámica y que llega justamente al occidente de México a Colima a Nayarita a Jalisco y luego a Michoacán y también la metalurgia es otro de las cosas muy interesantes ya está totalmente definido tanto por estudios de Leckman como de Dorothy Hossler que la metalurgia llega al occidente de México más o menos por el 700 después de Cristo a las costas de Guerrero que son los primeros lugares y luego hacia más al norte en el occidente tanto Nayarit Colima Michoacán y los tipos las tecnologías metalúrgicas que están totalmente definidas que justamente son la del aplanado del martillado o sea técnicas muy propias de la costa norte de Perú y también hay otra este digamos otra ruta de esta tecnología que va a llegar justamente a los mayas con la acera perdida hacia Oaxaca y hacia la zona maya entonces es muy interesante pero todo viene desde la costa norte de Perú hacia primero llega Ecuador Colombia Centroamérica y luego occidente de México entonces es muy interesante también otro otro indicador es que son múltiples o sea son si nos ponemos a enumerar son cientos de indicadores las tumbas de tiro es necesario que hermanemos tenemos que hermanar y en cuanto a la metalurgia hubo un estudio no sé si están enterados aquí los compañeros que están ahora este hace un tiempo hace unos años se encontraron los objetos del cenote de Chichen Itza y ahí se encontraron un objeto que era Mochica en el cenote el estudio lo hizo José Luis Rubalcaba estaba del Instituto de Física de la UNAM y está publicado José Luis Rubalcaba y él dijo pues si es Mochica o sea por toda la tecnología y todo y en el cenote de Chichen Itza estaba ahí entonces hay muchísimo muchísimo las palabras son solamente el reflejo de lo que fue gracias y espero que esto el abrir nuevamente porque esto esto ya existe trabajado desde todas nuestras áreas pero si logramos hermanar finalmente podremos unificar esta visión de nueva dinámica de la historia y además también empezar a ver otros posibles escenarios como los ya observados por algunos lingüistas como mencionaba Mauro y usted también el caso de pues el quechua relacionado con posiblemente algunas lenguas en Mesoamérica etcétera en algún momento también se intentó relacionar si no me equivoco a la lengua Uro la familia Urochipaya con las lenguas maya pero de esa clasificación no resultó ser tan exitosa se logró descartar se rompa lo mismo lo hizo pero bueno bien entonces nuevamente muchísimas gracias por su hay alguna pregunta más muchísimas gracias por su atención por darme la oportunidad de compartir estas ideas mi forma de ver la lingüística diferente yo lo sé pero bueno darme la oportunidad de compartirla con ustedes y que me escuchen y bueno ver si esto les puede interesar también gracias agradecemos la exposición de Luis y también la presencia del público que se permitió en un sábado a mediodía venir al centro histórico de la ciudad de México les pido quedar pendientes de las actividades del museo que se está empezando a retomar la parte presencial pero también tenemos mucha actividad en la parte en línea a través de la página de Facebook pues muchas gracias y nos estaremos viendo en otra ocasión gracias y